¡Suscríbete al canal! Bueno, os dejo en la cajita de información el enlace por si os interesa porque la verdad que están genial. Y nada, tenemos el vuelo a las 9, creo. Acabamos de dejar el coche que lo hemos cogido con parcos, lo hemos dejado aquí y ya nos vamos. Bueno chicas, ya hemos llegado aquí a Budapest, vamos a coger un autobús aquí en la ciudad. Hemos cogido el CN que creo que solamente tiene 3 paradas. La verdad es que tengo un hambre alucinante, así que a ver si podemos, en cuanto lleguemos, ir a algún sitio a comer. Y ya después sí que vamos a la parca meta a dejar las mochilas, pero yo antes necesito comer. Bueno chicas, ya estamos aquí en un sitio que me voy a comer muy cerquita de donde nos ha dejado el autobús, que se llama Mamba Burger, que es de hamburguesas, y tiene buena pinta la verdad. No es muy caro, así que guay. Por cierto, hace un frío, no os podéis ni imaginar. Tenía las manos congeladas encima, no me he podido poner guantes porque estaba con el móvil, mirando el Google Maps y tal. Pero en fin, por cierto, el labial de Kiko, qué fantasía, qué maravilla. Llevo un montón de horas con él y al lado y de todo, y sigue intacto. Eso es maravilloso, de los New Unlimited estilo, creo que se llamaba, en el tono 07. Y me encanta. Así que nada, a comer que tengo un hambre que me muero. Bueno chicas, con estas pintas os lo voy a contar para que no os pase si venís aquí a Udapet, porque Tera Marinera. Que sepáis que cada vez que compráis un ticket, tanto para entrar en el metro, en el autobús, en el tranvía, siempre, 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 siempre tenéis que validarlo. Porque a nosotras nos lo han liado muy parda. Ahora, nosotros íbamos a entrar al metro, nosotros hemos comprado un bono de 10 tickets cada uno. Vale, nosotros hemos entrado con esos tickets y justo en la entrada hay como una especie de máquinas para validar el ticket. ¿Qué pasa? Que había como dos personas de seguridad a las que hemos preguntado y nos ha dicho, adelante, adelante, ¿sabéis? Como pasar. Entonces, claro, nosotros no hemos validado esos tickets porque los de seguridad nos han dicho que pasemos directamente. Vale, pues aquí ha sido la gracia. Cuando hemos llegado a la otra parada donde ya nos íbamos a bajar, había otras dos o tres personas de seguridad. Dos hombres que literalmente parecieron dos elefantes, o sea, imponían muchísimo el caso. Cogen y nos piden el ticket, y obviamente nosotros lo hemos enseñado, y ellos han visto que no estaba validado, que ahí está el problema. Bueno, entonces, de repente, nos pide el DNI, nosotros se lo hemos dado, a lo que nos empiezo a decir que no están validados y que teníamos que pagar una multa de 12.000 florines cada uno, que son 30 euros cada uno, o sea, en total, 90 pavos. Y nosotros en plan, hola, tenemos los tickets, los hemos pagado, y ¿por qué tenemos que pagar una multa? Y el tío RQR, RQR, y nosotros, y le dándole a explicar que a la entrada de la otra parada, había dos personas de seguridad que nos han dicho que adelante, o sea, que no nos han dicho validar el ticket. Nosotros con una cara de impotencia, de rabia, brutal, o sea, que al final nos ha tocado pagar una multa de 30 euros cada uno, o sea, el metro más caro de la historia, así que, pues eso, como consejo, validar siempre, siempre, siempre el ticket en las pequeñas máquinas que hay antes de bajar al metro, de verdad. Yo estoy como flipando, con muchísima rabia, porque es muy injusto, chicas, es muy injusto que los de seguridad en la primera parada no nos hayan dicho, por favor, validad el ticket, porque si no, vais a poder pagar una multa. En fin, yo de verdad estoy ahora mismo desencajada. Y sí, ya sé que no llevo las orejeras bien colocadas, pero, Enrique, tengo muchísimo frío, que se me caen, que estamos buscando el apartamento, estoy... Bueno, chicas, ya estamos aquí en el apartamento, la verdad es que está súper bien, os lo voy a dejar linkado en la cajita de información por si os interesa, ¿vale? Y os voy a enseñar por dentro, es bastante grandecito y está hiper bien, de verdad. Nada más entrar tenemos todo este pasillito, que tenemos aquí un espejo, me encantan las puertas blanquitas. Nada más entrar tenemos aquí un baño, que es bastante chiquitito, como podéis ver. Según entramos por aquí, llegamos a una especie de salón que tiene un sofá cama. Mirad, está súper bien decorado, tiene unas ventanas súper grandes, tenemos una tele. Ahí, como veis, hay otra habitación que ahora os le enseño. Aquí está Pabli. Aquí tenemos una cocinita, que es así pequeñita, pero, oye, genial, porque tenemos horno. Probablemente vamos alguna fecha esta noche o algo de eso. Y aquí, en esta parte de aquí, hay otra habitación. ¿Vale? Bueno, otra habitación es la única que hay realmente. Ahí hay un sofá cama, así que, bueno, aquí podemos dormir tres perfectamente. Y ahí dentro hay otro baño. Os voy a enseñar el baño, para que lo veas, porque es el más bonito que tenemos. Mirad, del lavabo, una buchita muy grande, la verdad. Aquí por acá está la estualla. Bueno, muy bien, muy bien. Así que, oye, está muy bien, la verdad. Nos ha molado mucho. Mirad, aquí tenéis los tickets de la multa. Que no miento. ¿Dónde están los tres? Bueno, ya estamos fuera, que vamos a ir a ver cositas. Que además a las 7 tenemos un barco nocturno por el Danubio. Y hemos venido a la tienda Spar, que aquí en Budapest hay muchos de estos. Y estamos comprando algunas cositas para cenar esta noche y para desayunar mañana. La verdad es que estos supermercados son baratos, la verdad. Y todo, tenéis hasta cosas de perfumería y todo. ¡Madre mía, qué pinta llevo! ¡Qué pinta! No veo que la mía. Mirad, chicas, el Parlamento de Budapest. ¡Qué preciosidad! Es superbonito. Yo la primera vez que vine aquí, fue en 2019. Me impresionó muchísimo. Creo que ha sido uno de los edificios que más me han impresionado cuando los he visto en persona. No tiene, la verdad, nada de... Les hace justicia a las fotos. O sea, en persona se ve como mucho más impresionante. Y nada, ahora en un ratito vamos a hacer una excursión en barco por el río Danubio. Viendo todas las vistas del Parlamento. Nosotros lo hicimos cuando vinimos la otra vez. Y nos gustó un montón. Además, no es caro. Nos gustó como 19 euros. Y está genial. Eso sí, chicas. ¡Un frío, qué pela! Hemos vuelto a coger metro y esta vez sí que sí. Luego, vale, da. Estamos en la Basílica de San Esteban. La verdad es que fue una de las cosas que más me gustó, sobre todo por los techos. Ahora mismo ya son más de las 5, por tanto, está cerrado. Pero mañana seguramente que vamos a hacer un free tour por la mañana entraremos. Así que ya lo enseñaré mañana. Pero es preciosísima. Además, me alegro un montón porque la otra vez que vine había un escenario justo enfrente y no se veía apenas nada. También como curiosidad para entrar. Hay como una especie de caja en la que tú tienes que echar una moneda supuestamente para poder entrar. No te exigen cantidad. Simplemente exigen que suene cuando entras. Entonces yo, la última vez que estuve, metí pues eso, una moneda así, que no me acuerdo de cuánto era, ¿sabes? El caso es que tuvo que sonar para que yo pudiera entrar. No sé si realmente es obligatorio, ¿no? Pero sé que era así. Hemos venido aquí a la orilla del río a ver el parlamento. Es preciosísima, chicas, de verdad. O sea, si vivenís, obviamente tenéis que venir aquí porque es de las cosas más famosas y más bonitas de Budapest. Además también se ve la otra parte del río, que es Buda, que es donde está el castillo, el bastión de los pescadores. Está súper chulo. Chicas, por si os interesa, la excursión con el barco la hemos cogido desde la web Fibitatis, que es una web por donde realmente cogemos muchas cosas, así que 19 euros nos ha costado y lo hemos cogido a las 7 de la tarde. A tu frío, que te mueres, pero realmente merece muchísimo la pena esta. Verdad, súper bien, unas vistas increíbles. Además también es audio guía y te van explicando muchísimas cosas de la ciudad, o sea que muy, muy recomendado. Buenos días, chicas. Estamos desayunando. Ya en un ratito nos iremos porque tenemos el free tour, lo hemos cogido a las 10 y media. Y os voy a enseñar las vistas que tenemos desde aquí del apartamento porque se ve la iglesia de San Nicolás y se ve parte también del bastión de los pescadores y está precioso, mirad. La verdad es que las ventanas, las puertas aquí son súper altas. Mirad las vistas. Qué bonitas. Qué bonitas. Madre mía, chicas, aquí el metro es súper, súper empinado, lo prometo. Es que me da hasta el hértigo, mirad. Es muy heavy. Bueno, chicas, acabamos de terminar el free tour y la verdad que ha estado genial. Hemos estado primero viendo toda la parte del parlamento, luego ya nos hemos ido hacia la Básica y San Esteban. Y por cierto, ahora ya sí que cuesta dinero entrar, que ayer creo que fue que os dije que solamente hacía falta meter una monedita en una caja y que sonara. Eso era cuando yo vine en 2019. Ahora la entrada son 3 euros o 5 si queréis subir al mirador, que lo recomiendan mucho. Yo no he subido, pero lo recomiendan un montón porque tiene unas vistas súper buenas. Así que nada, que lo sepáis. Y nada, hemos acabado aquí en la parte de la sinagoga y ahora nos vamos a ir a comer a un sitio que nos ha recomendado el guía. En la que hay comida tanto húngara como también internacional. Después de haber comido cositas típicas de aquí de Budapest, ahora me voy a comer un dulce que es muy típico de en general los paisajes del este. Así que es verdad que creo que más de Praga que ya lo comí y es que me encantaba, es un puro vicio. Y aquí en Budapest, pues obviamente también lo hay. Ahora lo enseño, son como una especie de rollitos o chimeneas que lo llaman. Se puede comer solo o lo puedes rellenar, por ejemplo, el chocolate de lo que te dé la gana. Y están, os lo prometo, riquísimo, riquísimo. Están también recubiertos de azúcar, bueno, son una maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos cogido el funicular para subir a la zona de Buda, del castillo, del bastión de los pescadores. La verdad es que ya se nos está yendo el solecito. Pero bueno, vamos primero a la parte del bastión de los pescadores, que en mi opinión es la más bonita. Y para aprovechar esta luz del sol, que luego se ve prefioso el parlamento de fondo y el río y todo. Así que vamos allá. Y llegamos a la iglesia de San Matías, que es súper súper bonita. Y en la parte de allí están los bastiones, que son siete torres. Veréis qué visas tan bonitas. Y en la parte de allí están los bastiones, que son siete torres. Y en la parte de allí están los bastiones, que son siete torres. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días chicas, hemos llegado a la plaza de los héroes. Espero que me estéis escuchando bien porque hay muchas cosas por aquí. Pero bueno, aunque no lo creáis por mi atuendo Hoy vamos a ir a un balneario que es por ejemplo famoso aquí en Budapest Yo ya estuve con el estuendo en 2019 y nos encantó Así que esta vez vamos a ir para que también lo conozca la madre de Pablo Creo que se llamaba Balneario Xenis o algo así Es un poco difícil de pronunciar Pero bueno, luego os lo enseño Primero vamos a ver toda esta zona de la Plaza de los Héroes Y también una especie de casillo que es súper bonito Vamos a ello Bueno, ahora sí que sí, vamos al balneario a hilarnos de frío Yo de verdad que no estoy preparada Bueno, voy a grabar con el móvil porque no me quiero sacar la cámara afuera Ya estoy preparada con mi bañador Y preciosa que me voy a morir de frío O sea, todo quedamos con menos 3 grados que hace fuera Del hongo Estamos aquí ya en la puerta Y hace un frío que me muero, no quiero salir Hace mucha fría No, no quiero ir Heimoví Hace demasiado frío Bueno chicas, hemos estado ya en el balneario Nos ha gustado un montón, la verdad Es una experiencia que os recomiendo muchísimo Si venís aquí a Budapest, sinceramente Me queda súper, súper, súper relajado Aunque sí que hemos pasado frío en el proceso de ir hasta las piscinas Merece muchísimo la pena Hemos estado también comiendo el Burger King Y ahora hemos venido al Mercado Central Que es un mercado donde se vende de todo, la verdad Tanto comida como también souvenirs En la parte de arriba también hay restaurantes así como locales En el que podéis comer comida tradicional de aquí de Budapest Está súper bien, como veis, todo lleno de comercios Estamos aquí en la parte de arriba del Mercado Central Que es donde están básicamente todos los souvenirs Hay literalmente de todo, imanes, camisetas, de verdad de todo Figuritas, cajitas de estas que son como para encontrar la llave con algún truco Que se las compramos nosotros en 2019 Ahí de absolutamente todo Estamos viendo el atardecer aquí en el Danubio Qué bonito, chicas, de verdad Eso sí, un frío, qué pela, os lo prometo Pero bueno, las vistas son increíbles Ya os dije que Budapest es de la ciudad de más bonitas Que he visitado Bueno, chicas, ya estoy en casa He llegado más o menos sobre las 8 menos 20 del aeropuerto de Madrid Y básicamente esta mañana no hemos hecho gran cosa Porque prácticamente ya habíamos visto todo Hemos estado dando una voltecita Hacía mucho frío, no me apetecía grabar nada Así que nada, chicas Espero que os haya gustado mucho el vídeo de Budapest Espero que lo hayáis disfrutado Espero que hayáis tomado nota en el caso de que queráis visitar la ciudad La verdad es que os la recomiendo muchísimo Mi segunda vez aquí Y me encanta esta ciudad La verdad es muy, muy, muy bonita Así que nada, como siempre En la cajita de información os dejaré todo lo que pueda Tanto la mozilla que hemos llevado Las baterías recargables Que por cierto nos han gustado un montón Es la primera vez que las utilizábamos Y muy bien, vienen genial cuando se te acaba la batería Todo lo que pueda dejaros en la cajita de información En el apartamento, todo Lo tendréis en la cajita de info Así que como siempre os doy en comentarios Y nos vemos en el próximo vlog ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!